un gran saludo a todos y bienvenidos sean en este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada junto a una leyenda del fútbol mundial mario alberto que empezó y fernando palomo estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante todo indica que desde ahí no falla y es que seguimos con el partido no ha sido demasiado largo alba y ahí va avanzando no más se queda con la pelota atentos que hay tiene chance ataca city por la banda esta fue fácil para el artiro ahora está sacando buenas pelotas el muchacho giordano continúa con el esférico pero no perdieron la pelota tiene una gran oportunidad de aprovechar o no tapa bien pero sigue la pelota ahí está salió casi de carambola termina siendo una gran atajada pero no puede evitar la notación y conectó la pizarra dos a cero ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad avanza ni con buen movimiento colectivo atentos puede llegar el descuento para donde el arquero impresionante es un gato que más podemos decir de este arquero que hoy señores hoy es la figura está puede ser buena una entrada fantástica que termina en córner ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena pero ahí terminó todo una decisión es correcta pitar la falta la otra la tiene que pensar saca tarjeta o no esta puede ser buena ahí va el disparo muy bien ahí el arquero mejor ni preguntemos lo que habría pasado si el arquero nos exige centro bueno lo puede definir todo terminó en buenas intenciones bien pasado este valor acá hay peligro gran chance para notar todavía con la pelota como era el gran tiro hay equipos que suelen aprovechar esta jugada saber cuánto hacen con este tiro de esquina ahí saque de manos sin problemas para llegar a esa pelota tremenda posibilidad ahora en la transición rápida y es impecable la recuperación del balón ante este ataque este pase tiene potencial aquí entró bloqueo fantástico ha salvado a su equipo el balón que sale disparado el balón que sale disparado estaba pidiendo por apoyo se los tiene tan cerca de las portadas de los diarios de mañana ahí está con esto entera la diferencia a tres goles seguimos vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el zelín se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico ese fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta ahí está y puede ser con vaya golazo que han clavado hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 ahí quedó solo él y el arquero de la gloria además ¡Buste! fácil es decirlo como fácil era definirlo también pero la tuvo ahí no más y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo todo quedó en nada valió la pelea de esfuerzo y sigue el juego puede haber peligro gran anticipo ahí le llega el apoyo esta es una entrada salvadora Giordano lo que es estar en el lugar correcto hay peligro en el pase tendremos un tiro de esquina decide el córter en corto llegó en el momento justo para desviarla Pedro tiene una gran oportunidad de la provincia o no? se viene ¡oh! se viene se viene una fiesta dos goles quiere más esto que no termine final del primer acto en este estadio no 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 ¡Uy, las peras para arriba del traveseño! Pedro Suárez ¡Ojo que se anima! ¡La pelota al palo! Ahí se termina la jugada Señores, ocasión de oro para este equipo, pero a ver, esto podría terminar el gol ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Se ha apurado un poco en este Yorkside Alba ¡Excelente pase filtrado! Y hasta ahí, nada más, llegó la jugada ¡Se va la pelota y ahí saque de arco! ¡Messi! Busca uno en quien apoyarse ¡Cera gol! ¡Los ganó y fue allá! ¡Se viene a... ¡Oooo! ¡Suscríbete al canal!